Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a un video aquí en nuestro canal. Pues como ya vieron el título, ese es un video de una de las secciones que les gustó mucho aquí en este canal. Para los que son nuevos y nunca habían visto un video de Garnachosos, pues Garnachosos es literalmente mostrar la comida que nos parece buena e interesante. Pues en esta ocasión nos encontramos aquí en la bella Perla Tapatía y le dije a Mocita, tenemos que ir a probar, ahorita van a haber unos chicharrones. No, 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 porque cuando los miré yo dije, tengo que ir a ese restaurante y pues ya lo cumplimos. El día de hoy estamos aquí listos para nuestro paladar exigente. Entonces quédense hasta el final de este video porque van a ver que les va a encantar. Pues bueno, para empezar, nos atendieron súper rápido, súper amables aquí en personal. Está bastante relax aquí en esta barrita. Pues vean, me estoy salivando de que ahorita mire ya por ahí. Miren, les voy a explicar, aquí literal lo que venden son tres tipos de tacos, o sea el taco de papada de cerdo, las carnitas y el charón en salsa verde. Y venden el taco de frijoles con veneno. ¿Qué es veneno? Así dice, con veneno, no sé de qué veneno sea, pero es con veneno lo que te quería decir hace rato. Ay Dios, y ya se lo pedimos, ¿no? Sí, yo pedí el sample que tiene tres tacos, cinco tacos de frijoles con veneno. Y mi osito pidió el mismo sample, pero aparte pidió dos quesadillas. Y aparte se venden que venden unos como malteadas y waffles para las niñas. Ya vieron cómo se ve la comida, se ve buenísima. Y luego la musiquita que tienen es como... Como de guapachosa. Como de garrachosa. Entonces, pues bueno, ahorita que llegue nuestra comida se las vamos a enseñar. Y estoy emocionada porque las tortillas son como moraditas. Es de maíz azul. Maíz azul. Entonces, pues bueno, quédate aquí, pero te voy a comentar algo. Vente por unas palomitas, vente por un snack porque vas a babiar. Eso sí te viene. O sea, Gabriel, ¿qué es el taco de frijoles con veneno? Son los frijoles de fritos, la manteca y los ingredientes de la papada de cerdo. Echaroncito. Qué rico. Sí, por eso es el veneno, porque es colesterol. Oh, es a la pura avena, entonces. Es a la pura avena. Oh, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues lo bueno que vengo de un ayuno intermitente bueno. Estoy lista a este colesterol. Está listo para entrar en mis venas. Pues vamos a ver cómo sale con ese veneno. La chévere para que quite la grisita. Te digo que yo pensé que llegamos, no sé si eso, que llegamos súper rápido. Sí, es que no había tráfico. No había tráfico y yo me la comí. Por ahí nos... Pues acaba de encontrar. ¿No vi? Allá abajo tirado. No sé. Y es en serio, miren todo el polvo que tiene. Dice que tenía miedo sobrestaparlo desde aquí. Sí, cálmate. ¿Qué tal si es un tesoro? Ahí tenemos ajo. Yo creo que lo ponen ellos ahí. ¿Qué? Ajo. Es para las balas vienas. Sí, ves. Ah, ya nos dijo el señor. Yo dije, ya nos encontramos un tesoro. No, en todas las esquinas no está ahí. Ah, en todas las esquinas. Un secreto más. Miren, qué delicia. Dejo que ponga gel porque ya saqué el ajo. El ajo de la maravilla. La maravilla. Ah, muy bien. Sí, muchas gracias. Además. Vean qué maravilla. Ay, Dios. A ver, ¿cuál le vas a poner? Ay, pues mira, ya sabes que yo lo que soy fan. Los encurtidos son los que quitan las grasas, ¿de acuerdo? Mira. Arco. La neta, ni a este ni a este lo voy a poner. Y luego a este lo voy a poner el a verde. Y a este lo voy a poner una de esta como de carnitas, ¿no? Sí. Mira, ya tienen otras cosas más. Esto es para ver. Oh, my God. Mira, esto es de puro habanero, ¿eh? Se ve picosa. Pero voy a poner como habanero con cebolla. No, hay limones. No, no. Y este se lo voy a poner. Bueno. Yo no. Bueno, pues el momento estelar ha llegado. Fierro lo que estoy sintiendo. Doble tortilla para que no te remoje. ¿Oh, es doble? Sí. Aprovechito, dice mi amigo el coreano. No puedo con esto. A ver, tú me robaste el de chicharro. Con salsa verde, me voy a probar este nivel. Está delicioso. No puedo comer. Está deliciosísimo. Muy buen niño. Me quedé muy bueno. Emergencia. Para poder comer a gusto, voy a dar una probada a todos. Para que no está listo. Vamos a probar el de frijoles con veneno. Los frijoles me transportan como al rancho. Como a mis abuelitos. A ver, ¿cuál vamos a probar? Ven que taco. Que señor taco. Miren la chata. ¿Me gusta? Ya me arrepentí en el pedido con la ajo. ¿Ves? Es que tú atrévete a probar cosas buenas. ¿Qué pasó? Demasiado sabor para mi boca. Oye, los precios son accesibles, ¿verdad? Muy. ¿Cuánto? ¿Cómo vale ser los 35? ¿Qué te ha parecido la recomendación que te hice? Es que vean. Vean qué delicia. A ver los frijoles con el veneno. Este sí lo tiene, la verdad. Que el veneno, a ver. Tiene una textura perfecta. Preparada, lista. A ver, quiero probarlo. ¿Por qué no he probado ese? Te lo doy. No, la verdad sí vale la pena. Sí vale la pena. Te lo doy, mamita. No me acuerdo. Lo que una madre hace por su figura. Está delicioso. Vean, no te pasa. La que nunca quiere probar nada. La improbable. A ver, yo aquí voy a hacer... Y mi chatita miren. Es rico con su waffle. Mira, como esta tortillita se me descompuso. Aquí se me rompió. Vamos a hacer la fusión perfecta. Echar los frijoles. Ya están listos. Con venenita. ¡Vean! 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 Está buenísimo. Pero ya está la tortillita. Y ya te acabaste todo el chicharrón. ¡Vean! ¿Te encantó? Tiene una textura perfecta. Eso no está duro. O tampoco está suave. Pero está... El chef, fíjate de esto, no sé dónde lo trajeron o cómo lo hicieron, pero tiene la textura, tiene el sabor. Y luego la tortilla le da un super plus. Bueno, pues la Zoe pidió... Esto es del otro restaurante que está aquí al lado, pero igual te lo traen. Igual que Sarita pidió un waffle con su malteada. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Está bueno, pero no se compara con el chicharrón. Con el chicharrón. Ay, tu papá ya se fue a preparar allá sus quesadillas. A ver. Esas son quesadillas. Ok. Oh, la verdad sí tienen la oportunidad de venir a probar. Este es un sabor completamente diferente. ¿Qué? ¿La mitad? Deli. Tuvimos un platillo que era el waffle con el chicharrón arriba. Ay, qué rico. Si quieres, bien. Bien. Bien Gringolandia. Bien Gringolandia. Es que sabes que allá estaba un poco así. Pero nosotros con el chicharrón estaba bueno. Se debe saber bueno, eh. A ver. Sí, me antojo. ¿Qué te antojo? Pruébalo, pues. Lo probamos con el chicharrón. Muchas gracias. Vamos a probar el waffle con el chicharrón. ¿Le vas a poner? A ver, soy va a probar el waffle con el chicharrón. Vamos a ver si sabe bueno el chicharrón. Sí sabe bueno, la verdad. Hasta con fresa. Me sabe muy bonito. Sabe muy bonito. Sabe muy bonito. Sabe deli, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Que sabe bueno el waffle con chicharrón. Y miel. Claro. Esto es como una cepa salada, ¿sabes? A ver, yo quiero probar. Nomás de bombón. Es que no está muy delicioso. ¿Puede la fresa? A ver. Ok, imagina. Es un boom, mamá. Un chocolate, sí. ¡Mmm! Estaba dando un gringo. Estaba bien bueno. Ahora sí, por la comida. Ah, yo prefiero los frijoles con veneno. ¡Mmm! Hay algunas de esas, ¿eh? No, yo prefiero pedirle esta para llevarme en medio a la comida. Me imagino, porque, pues aquí. De hecho, está construyendo aquí enfrente. Me imagino, los trabajadores de mañana, se vienen bien relácte aquí por los taquitos de chicharrón. Ay, como no, como no hay allá por los tacos de nosotros o algo así tan... A ver, enseña tu taco primero aquí. Vean, este es así como sencillito. Tantas salsas. Estoy enamorada de chicharrón. Un chicharrón. Es un guau. Un guau. Un guau. Un guau. Un guau. En mi pancita. Tu cara lo dice todo eso, ¿eh? Después prueban la naranjita. La naranjita es muy rica. Es de silalor. Es una bebida de tu pancita. Me la encarga, por favor. ¿Hace cuánto están aquí con este concepto de chicharrón? Aquí. Porque hace nueve meses en el propulsante pellaca y empezamos. Oh, literal, es nuevo. O sea, el concepto de chicharrón. Y aquí llevamos un mes, una semana. Wow. Oh, entonces somos de los primeros clientes. Sí. Bueno, se puede decir, ¿eh? Sí, porque cuesta un mes. Sí. ¿Cuál es la calle donde están ubicados? Este es Moreno. Estamos en... Chautico y Moreno. Ah, muy bien. Muchas gracias. A ver, prueba la naranjita. Aquí. Ajá. No, hasta... Vas a madrugar con el tequila. Ah, mira. Es un tequila que nada más es Puerto. Puerto en Europa. Pero te entras un pasito del chavo por ti. A ver, ¿la vas a robar primero así? Estoy enamorada. ¿Del taquito? A ver. ¿Está buena? Está acidita. A ver, prúbalo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay como entre el naranjita y el... A ver, quiero probarlo. Pero primero sin tequila. Soy, que es tan... Es tan, tan... A veces como tan ideática que... Te digo que... Te digo que soy como es tan... Tan, a veces como que... Ay, no me gusta. Y ya probó el chicharrón y literal se enamoró del chicharrón. A ver el tequila que dice Solamente lo exportan Dice Región de México A ver, vamos a ver ¿Qué tanto le pongo? ¿Todo? No, no todo La micha A ver, huele bien Ay, huele fuerte Pero no sabe No sabe No sabe nada Está bueno A ver, échale Y déjales a las niñas la mitad Ahí está A ver Es como una qué Es como una mucalada Es como una mucalada Está bueno Oye, te llenaste con las quesadillas No, me llené con todo A ver, la voy a probar Creo que la verdad Este lugar es 100% recomendado No creo Es Entonces, tienen un mes Aquí literal Que aperturaron aquí Bueno Ahorita seguimos Pues bueno Ya terminamos de comer En ese delicioso lugar Estábamos súper llenos Y lo mejor de todo fue precio ¿Cuánto fue que pagamos? 525 525 pesos Entonces la verdad Pues les mega recomiendo Ese lugar Y pues si quieren ir Ya por ahí Les dijo el señor Del restaurante La dirección Y les vamos a mandar Los saludos Del día de hoy Un saludo para Leonardo Carrillo Mirla Guadalupe Saludos Y a su hijo Jaimito Dice que les encanta Ver nuestros videos Mitch Godine San Juan Un saludo para Mitch Para Aileen Peña Y dice que a su bebé Le encanta también vernos Y por último Cenicol Y pues bueno Estos serían todos Los saludos De este día Y pues Sara Y se van a despedir Este video Si te gustó Este video Dale like Suscríbete al canal Activa la piqueza Nunca esperes La piqueza Para que a partir de hoy No pierdas Ninguno Este video ¡Suscríbete al canal!